Es Supermartes, toda la atención está en el Supermartes, no solo en los Estados Unidos. Impresionante cómo este acontecimiento tiene un alcance tan internacional. Es verdaderamente grandioso lo que pasa en cuanto a los términos de la política y todo lo que tiene que ver con el Supermartes. La gente se arregla, todo el mundo. Oye, Aro, Valdi y Paleta, comienza la votación anticipada en el estado de la Florida. Desde nuestro estado, el estado en el que nosotros estamos presentando, desde el que emitimos este programa, aquí hay un entusiasmo con el Supermartes que parece que nosotros lo estamos protagonizando. Hoy lo pude comprobar en las transmisiones de la radio, en horas de la mañana, hay mucha efervescencia, sin embargo el Supermartes no es válido para el estado de la Florida. Lo que aquí comienza a ocurrir es la votación anticipada. Pero las personas en la Florida que saben que la votación aquí es cerrada en los términos partidistas, saben también de sobra que es bien útil y bien importante lo que pasa en medio de nuestro contexto. Y la gente sabe que hoy es el comienzo y final de muchas cosas. Comienzo y final de muchas cosas. Hay mucha gente que van a quedar en el camino, hay muchos deseos que van a quedar truncos, y hay una intención que va a quedar manifiesta. Este será lo más probable, el primer inning de un juego de béisbol que va a ser identificado muy probablemente como la revancha. Es la revancha entre Donald Trump y el presidente Biden. ¿Qué se decide y por qué es tan importante el Supermartes? Fíjense en algo. Cada uno de los estados en los Estados Unidos tiene sus características electorales. Hay mucha gente que me pregunta de un modo frecuente, Sánchez, ¿qué ha pasado con los procesos electorales y las máquinas Dominion? Sánchez, ¿qué va a pasar con la revisión y los conteos de los votos? Sánchez, ¿se perfeccionaron las supuestas irregularidades de las que tanto se habló o ahora es que las personas se han acordado de lo que se está hablando? Son preguntas todas muy buenas porque hay algo cierto. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y hay muchos lugares donde lo que fue concebido o identificado como una irregularidad electoral muy probablemente lo sigue haciendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque estatalmente no se ha hecho nada. En los lugares donde no se ha legislado debidamente para resolver estos problemas podrían prevalecer estas irregularidades. La mayoría de las legislaturas que han hecho ajustes y revisiones son las legislaturas republicanas. Las demócratas mayormente han mantenido el librito tal cual estaba pautado. Es muy difícil explicar un supermartes o un proceso de este tipo porque en todos los estados las votaciones no son iguales aunque el proceso esté ocurriendo al mismo tiempo. Hay estados que se despegan del supermartes como los estados que hemos estado viendo con antelación. Ya nosotros contamos aquí la incidencia en los que han hecho este proceso hasta hoy y cómo han ido llevando el voto electoral. Quien último lo hizo fue Dakota, que le entregó el premio de sus caucus y de sus procesos al candidato Trump. Lo hizo exactamente ayer antes de la llegada al supermartes. Yo voy a explicarte ahora el significado específico del supermartes. Vamos a revisarlo de una manera concreta porque esto es algo que hay que entenderlo al dedillo para saber qué se define hoy.